Para nosotros es muy importante poder brindar calidad edilicia para todos los que trabajamos diariamente en la escuela. Y qué lindo que podamos decir que empezamos una etapa de refacción importante en la escuela. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estoy feliz y muy contento. Y ahora estos papás que nos acompañan también nos ponen orgullosos. Porque eso demuestra también el compromiso de los padres. Y quiénes nos han dado la posibilidad que sus hijos transiten de la educación técnica. Es algo muy lindo. Todo el personal también. Desde mucho, el personal hoy no tenía que estar en la mañana por su turno a la tarde o noche. Y también están en este momento. Eso significa el compromiso que tienen con la institución y que tienen con nosotros. Es acompañarnos. Y cuando nos acompañan podemos trabajar. Y lo estamos demostrando día a día con la tarea que hacemos en forma cotidiana. Gracias. Y bueno, te voy a dar el micrófono, Pablo. Bueno. Bueno, primero, buenos días. Gracias por estar. Me tengo que pedir disculpas. Porque para alguien tan puntual, llegar tarde, la verdad que venía todo traspirado. Porque no... Nunca llega tarde. Les pido mil disculpas. No me gusta llegar tarde porque el tiempo de todos vale lo mismo que el tiempo de cualquier intendente. Como se sabe. Así que, me pido disculpas. Me atrasé en un audiencio. Segundo, muchísimas gracias, Bernardo, por tus palabras. Pero cuando vivimos en una comunidad muy linda, donde ustedes saben que Pehuajó es el lugar en el mundo de todos nosotros. Yo cuando uno a veces escucha, empieza a escuchar a voces que no trabajan y que hablan mucho. Y empezaron a hablar del deterioro de la escuela técnica. La verdad que duele. Y duele mucho. Yo no vine a la escuela técnica. Yo vine al normal. Yo fui a la escuela normal. Pero duele porque, primero porque esto es una escuela, no la tengo que decir yo, lo tienen que decir ustedes que vi en todos los días. Esto es una escuela hermosa. Es una escuela espectacular. Y esto es una obra de un gran intendente. Lo que hoy estoy haciendo yo para la escuela no es ni el 0,001% de lo que hizo Julio Rodríguez, que inauguró esta escuela en el 91. Que es una escuela, que era una escuela modelo y que tiene que seguir siendo una escuela modelo. Por eso cuando charlamos con los directivos de la escuela, con Bernardo y con toda la prisión que fue, dije, bueno, va a salir mucho. ¿Qué es salir mucho? Esto no es un... Esto es una inversión. La primera inversión que se había que entregar hoy va a ser en 660 mil pesos para abrir una ventana. Y después seguiremos por los baños, que creo que sale de un millón y algo. Y después la vamos a pintar. No podemos perder los peguajenses nada de lo que tenemos o de lo que hemos tenido. No hay que perder. Nosotros los peguajenses estamos para ganar, no para perder. A nosotros no nos podemos haber quedado, nos habíamos quedado, yo que parezca, menor, sin una pista de ciclismo, sin la pastora, sin el Zoom que tenemos al lado del hospital. Los peguajenses nos habíamos acostumbrado a perder. Nosotros no estamos para perder. Nosotros estamos para ganar. ¿Qué es ganar? Tener una escuela. Porque si bien la calidad académica no va a cambiar, y en eso le tengo muchísima confianza a los maestros y a todos los que participan acá, ¿pero quién no quiere estar en una escuela acorde a que sea más cómoda? Que pueda ir tranquilo a los baños. Que no se le caiga una ventana. Nosotros, los que estamos en esto, tenemos que tratar de no perder nada. De tratar de que todas nuestras instituciones crezcan. Bueno, la escuela técnica es un ejemplo. Y como no me quiero arrogar, nunca me arrobo nada de lo que no hice, como no me quiero arrogar al dar de Julio Rodríguez, más allá que lo viví, que quizás, viéndolo a la distancia, me hubiese gustado trabajar con él, que no trabajé con él, pero siempre con muchísimo respeto a sus 12 años como intendente, porque hasta hemos visto hace tres meses un cartel donde decía que hay Julio Rodríguez, y hablas con escribir una agresión horrible. A ver, ¿cuánto tiempo pasó? ¡Qué odio, eh! ¡Qué rencor del que escribió eso de un intendente de 12 años que ha fallecido! ¡Qué locura, eh! ¡Qué feo cuando alguien agrave a alguien que ha muerto y es un cartel de una calle en su reconocimiento! Pero como no me quiero arrogar algo que, si bien lo vi como peguajé, si está descontado porque mi familia vino a peguajó en 1906, no sé si le va a gustar, pero yo quiero que Pancho Odeo, Francisco, que trabajó con él y que estuvo en la escuela técnica, nos cuente el esfuerzo de aquel intendente pensando esto, ¿eh? ¡Qué orgullo haber hecho esto! ¡Contá un poco deos, Pancho! Porque si no me estoy arrogando algo que no, que lo vi, no lo vi de adentro, lo vi de afuera. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Pablo. Este, me hace difícil a veces, en un momento emotivo, porque yo estoy en mi segunda casa compartiendo momentos con compañeros que hemos pasado por las aulas de nuestra querida escuela y que hoy nos encontramos siendo docentes y algunos ya en el final de nuestra carrera docente y con compañeros que compartimos muchísimo del trabajo que hizo Julio Rodríguez con un equipo de trabajo fenomenal, con su cooperadora, para lograr este gran sueño. La piedra fundamental de esta escuela se puso en el año 78. En el año 78 fue la primera movida para iniciar este edificio. Y desde ahí se pudo comenzar con este inmenso sueño que fue hecho en dos etapas. La primera, como dijo Pablo, en el año 91, y luego se culminó en el año 95, donde vino la presencia en ese estrado, la presencia del presidente de la nación, el gobernador de la provincia, ministros de la provincia, ministros de la nación, donde se hace toda la inauguración del edificio. Lo primero fue la parte de aulas con el Zoom y luego fue la parte de talleres y faltaba hasta en el proyecto original la realización del internado con un gimnasio que el próximo sueño que tenemos y que lo estamos compartiendo con todo el equipo directivo es el talpón que ven hacia el fondo, darle ese destino dentro de un tema que es de una formación que se llaman prácticas profesionalizantes que es lo que ha implementado Dirección Funcional de la Escuela. Esto es un sueño que se trabajó muchísimo, muchísima gente participó. Nosotros en ese momento a través de Cooperadora recaudamos en una rifa muy famosa que teníamos a nivel regional que se rifaban gran cantidad de autos en una gran cena que hacíamos que entoldábamos la cancha de Boca Juniors y en ese momento la calle Olluela, muchos que tienen mi edad lo van a recordar, la calle Olluela que era de tierra, era donde se ponían los asadores y venía un servicio de un señor que se llama Carabajal que era de General Villegas y nos brindaba todo ese servicio para dos mil, dos mil, quinientas personas, donde todos participábamos docentes, alumnos, padres, la comunidad educativa que trabajó y acompañó siempre esta escuela fue muchísima y un acompañamiento desde el corazón, desde el compromiso desde el querer una mejor educación, no solamente para quienes integrábamos esta comunidad educativa, sino para todo el trabajo. Es mucha historia Pablo, es muchísima, han pasado mucha gente que ha tomado un gran compromiso la educación técnica que no es una educación ni mejor ni peor que otra, es una educación diferente donde la tecnología es lo que le da la impronta a nuestro modelo de educación. Esto no es un bachillerato común, es una formación que se le da a los alumnos donde se le brindan herramientas para la salida laboral inmediata en la vida en diferentes artes que los alumnos la pueden elegir. Y ahí es donde se marca la impronta de nuestra querida escuela. Julio Rodríguez soñaba en una universidad, en ese edificio soñaba en una universidad, pensaba ampliarla para allá. Bueno, Julio era un soñador eterno y yo lo pude acompañar como docente, como alumno primero, como docente después en la escuela y después en su función pública como intendente. Una gran persona, un gran hombre. Y bueno, los odiadores de Pehuajó, decímoslo esas cosas, decímoslo porque gracias a Dios son los menos. Nosotros estamos dentro de nuestro proyecto que lo venimos sustentando desde siempre para crear, para generar, para ser mejores, para ser un Pehuajó grande, para ser un trabajo distinto, para transformar, como lo ha hecho Pablo durante toda su etapa, para invertir, no para gastar, para invertir, porque muchos se toman como que el dinero que se pone en educación es un gasto, es una inversión. Nosotros este inmenso edificio lo queremos tener de la mejor manera posible, cuesta muchísimo, por eso agradecemos. Yo me pongo un poco desde el Estado y también como docente, le agradecemos el aporte de Pablo que haya decidido destinar estos fondos públicos, que muchas veces se discurpen, sin saber absolutamente nada, pero agradecemos que Pablo haya destinado estos fondos públicos para destinarlos nosotros al edificio y que esto se pueda mantener y que fundamentalmente los alumnos y los docentes puedan brindar sus clases, puedan desarrollar su tarea en un ámbito más propicio y más confortable. Bueno, estoy un poco emocionado, así que voy a dejar acá. Pablo, yo te agradezco que me hayas hecho hacer uso de la palabra. Y chicos, alumnos, compañeros docentes, cubriremos nuestra querida escuela, que es nuestra segunda casa y es donde aquí nosotros vamos a tener las herramientas para desarrollarnos, fundamentalmente esto a los alumnos, para desarrollarnos en el resto de su vida. toda la capacitación, todo el aprendizaje, todos los valores que ustedes aprenden en las aulas, les va a servir para toda su vida. Muchas gracias. 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 Bueno, ahí se está desarrollando entonces este acto de entrega del subsidio. Bueno, así ya terminó este sencillo acto, pensábamos por ahí que se iba a firmar algo, pero así acabo de terminar este acto con el Intendente Municipal, saludando a Bernardo Salazar. Bien, Sole, muchísimas gracias y allí estamos volviendo seguramente en cualquier momento con más información. Vale. Vale, hasta luego. Bueno, en la palabra de Bernardo Salazar, Director de la Escuela Técnica, luego Pablo Zurro, Intendente Municipal y finalmente Francisco Deo, en su doble función de funcionario, de Presidente del Consejo Deliberante, funcionario del Gobierno Local y además docente, que aún hoy está cumpliendo alguna función dentro de la Escuela Técnica, hablando de este subsidio que están entregando para la refacción del edificio. Gracias. Gracias. Gracias.